hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile primero que nada la insuficiencia muerte que es lo más importante y segundo en el comentario fijado tienes actualmente el warzone mobile por si quieres descargarlo igual lo desde ya es decir de esto porque si el juego sale esta mañana bueno primero que nada tenemos noticias muy importantes las tres primeras noticias más importantes una de ellas es que ya warzone web se está liberando por región para que todos ya vayan descargando lo porque ya pues los servidores ya están activos ustedes saben no se necesita hoy vamos a estar en directo por cierto vamos a estar en privadas jugando mañana el juego sale completamente global para todos para la gente de apple para gente de android pero si quieres ya ganando y lo puede descargar porque no se necesita vpn en el comentario refiero tienes mi aplicar como siempre también iré subiendo siempre el apk siempre siempre subir el apk cada vez que se actualiza el juego para la gente que aún no le sale en la play store para que puedan jugar lo importante lo más importante acá tenemos las recompensas del día cero es y así es oficialmente ya tenemos en la tienda lo que son las recompensas por haberse pre registrado así que sí para los que me estaban preguntando de esto si yo no me pre registre puede conseguir el ghost claro que sí ya sale la tienda así que ya se puede conseguir sólo tienes que irte a la tienda en el apartado que ese día cero dice recompensas de pre registro entras y tenemos algo para que condenado la primera versión del ghost que vamos a tener porque hay dos más la golden phantom que esa es la skin doradita del ghost que toda la comunidad vamos a conseguir y la skin de ghost pues bloody reaper o como yo le digo el carmes y god que se va a conseguir de forma de evento individual o sea básicamente jugando esto con esto ya oficialmente y lo podemos decir de esta manera que me encanta que me gusta que sirve de que actualmente tenemos aquí oficialmente algo que mucha gente hemos estado esperando el ghost condenado claro que sí que bárbaro loco por fin el ghost motherfucking condenado y lo damos aquí vamos a reclamar ahora y venga nosotros tu reino y tenemos el ghost condenado por fin loco o sea que bonito y luego pues todos se vuelve a la normalidad para que pueda visualizar por cierto ya metieron ya metieron las nuevas skin como la de millones de walking dead las skins de obviamente los space marines como pueden visualizar los atras militar y sister of battle y también la colaboración de un ya metieron todos los lotes nuevos metieron los lotes nuevos señores para gente que lo quiere conseguir también metieron la de poder 3 10 que también es una versión actualizada de lo que es el lote corresponsible ahora para que ustedes vean hermosa mente a uno de mi niño porque quiero que vean a mi niño por fin loco este skin está quien le tenía ganas o qué bonito te mira loco qué bonito te mira ahí está el goa y ghost con dinero y es que por fin oficialmente señores luego de mucho desde tanto esperar el go se está lanzando global se ve brutales y las cosas como son le vamos a sacar captura y pues sí o sea para que vayan consiguiendo ya lo vayan este cambiando y ahora vamos con la siguiente noticia porque mucho más decir nuestro cuál es la siguiente noticia bueno sencillo la siguiente noticia y la más importante al día de hoy para que lo puedan visualizar pues vamos a irnos completamente a twitter para que ustedes lo puedan visualizar tranquilamente y que ustedes me crean porque no vaya a ser el diablo que después dice no dentro no te creo pero en realidad si me tiene que creer porque yo siempre he traído toda la información detallada del juego y pues para eso estamos lo que parece está bueno vamos a ir exactamente a guardia no hay para que ustedes lo vean y que si me crean de que todo lo que está pasando al día de hoy bueno primero que nada como lo menciona aquí los operadores están ingresando al no entendí que es el lado que organiza mi total en fin pero bueno que los diversos móvil ha comenzado a implementarse regionalmente para garantizar que el juego esté disponible para que todos lo disfruten en todo el mundo a partir del 21 de marzo quédate tranquilo pronto tendrás autorización para lanzarlo ok perfecto lo siguiente y que vamos a hablar a detalle que también yo lo publiqué el día de ayer para las recompensas considerables del mismo juego por cierto si no me siento que espera para hacerlo por cierto si un día para lanzamiento global pero también súper temprano claro que sí bueno para no hacerla de largo y aquí lo tengo sólo para los que lo sepan estaremos full directo el día 21 22 y para llevar su recompensa gratis por ver el stream para guardar su móvil entre esas cosas estaremos en directo tanto en youtube o tick tock y pues tiene que tener su cuenta vinculada completamente de activición para que tenga el pendiente toda la información y para poderse llevar estas recompensas el lombo el charme de operación día de día cero que éstas ya son otras skin gratis que se van a poder conseguir y actualmente la skin de conic ahora otra cosa importante vámonos al juego para la gente que no lo sepa la skin de conic ya la habían dado en un evento así que pues yo ya la tengo por si en dado caso quieren saber cómo se ve la skin de conic déjenme lo busco porque ha de estar por acá el equipo para que a estar conic sólo para que ustedes la visualicen y sepan como el skin a ver así aquí está con él así es la skin de vapor desde que cargue bueno como la ven bien a mí me gusta no está mal es una skin gratuita sólo por ver mi stream el día de mañana o el día 22 creo que por un lapso de dos horas van a poder conseguir completamente esta skin gratuita también el charm y lo que es el lombo que es un francotirador es un franco con un francotirador semi automático así es oficialmente ya tenemos algo y ya tenemos cositas de la vida por lo que se viene papá ok entonces recapitulamos resumen 2 ya está lo que es poder conseguir el paquete del ghost condenado como tal aquí lo pueden visualizar para que entregan al barzo no hay la gente para que se de gusto consiga su skin de ghost ya se puede considerar por cierto creo que por aquí tenemos un un o sea hablando de eso creo que está muy bien a ver en cual no tengo modificada para ponerme ponerme la poderosísima x2 la primera mire la primera es la m4 por siempre por si preguntan la polivalente m4 que hacer de m4 tengo como se llama el diablo aquí está el diablo el m4 diablo como se mirará con él con el orión se va a ver bonita y lo tengo ahora más sería la x12 que está por acá y aquí está reina de as 90 9 luego de mar a obsidiana verde no tampoco esta vez no a no 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 príncipe del infierno el principio del infierno y pues ahí lo están viendo tranquilamente quiero ver cómo se miraría sólo con el orión ya para finalizar completamente este poderosa noticia y que ustedes pueden aclamar completamente su voz recuerden toda esta recompensa no se ve tan bien que digamos el acabado pero igual se lo voy a poner a ver te explico recuerda de que esta recompensa sólo tienen un límite de tiempo de canje de 14 días luego de eso ya no se va a poder cambiar lo que chiva que se ve bueno es que el orión con el acabado de con el acabado que tiene pues no está mal con las rayas verdes y demás bueno en fin cositas de la vida que le iba a decir y aquí lo y aquí lo tenemos bueno señores con esto me estaría despidiendo oficialmente recuerda que hoy estaremos en salas cualquier cosa cualquier noticia las estaré trayendo recuerda también ir descargando completamente el warzone mobile en dado caso si quieres por apk ya no se está liberando globalmente debería salir una actualización el día de mañana en teoría así que veremos qué pasa se viene cositas se vienen muchas cosas frescas así que ve a obviamente conseguir lo que es tu cosa de nada y me dices qué tal como siempre muchas gracias por el apoyo nos vemos en un siguiente vídeo del canal adiós